muy buenas noches mi gente estamos aquí de regreso en el top 20 salseros de frecuencia 5 fm hoy aquí en los estudios de frecuencia 5 fm por supuesto estamos o estamos en otros estudios no aquí en los estudios de frecuencia 5 fm hoy sábado 19 de diciembre les traemos los mejores 20 canciones salseras escogidas por el público en la radio del ranking y bueno bienvenida aquí a la colega no sé que anda disfrazada hoy de misis santa aquí como se llama bienvenida al sub 20 salsero maría o campo a no comer top top 20 porque dije su me creo un submarino muy buenas noches mi gente como están bueno volvemos al gran regreso que mucha gente estaba pensando qué pasó con el top salsero pero ustedes saben que estamos volviendo y ya más fuerte que nunca recuerden que estas son las mejores canciones votadas por ustedes por supuesto y estamos como dijimos en modo de crismas y quiero agradecer por el vestido muchísimas gracias a sol creations por mi vestido como lo ven bien bonito ya me dio ganas de comer cántica y también mis aretes de jorge light drum muchísimas gracias por los aretes muchísimas gracias y la bota las botas bueno las botas son mía pero ya saben mi gente bueno ya estamos activados y espero no se olviden de compartir el vídeo comparta compartan el vídeo ya mi director antes que se me vaya a olvidar porque no he aprendido el instagram soy ya mi director me va a poner un ratito en unos minutos en mi instagram porque no lo he puesto todavía eso me va a poner en unos minutos la cortinita para que yo pueda poner en instagram eso ahí tienen dos minutos para que compartan mis amigos compartan 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 bueno mientras tanto vamos a estar aquí como se llama bueno la bienvenida a todos ya saben participen comenten y díganme si qué canción le gustó cuál no les gustó participe mi gente que estamos aquí en el top 20 salseros de frecuencia 5 fm y siempre todos son bienvenidos no se me confundan que estoy aquí con maría no 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 es pipilán no no ella tiene su bueno yo yo no modelo porque todo esto a nadie me lo donó para que miren cómo somos aquí de de principales cómo me tratan a mí a mí nadie me dona y por cierto quería ya me estaban sacando del show pero dije no aquí hago presente el pirata salsero presente y aquí con el sol salsero y bueno allá está el panda salsero ahí en los controles dímelo brother qué tal qué tal qué tal mi gente linda cómo están un súper placer y ya estamos en de regreso el día de hoy y te estamos disfrutando y un pequeño previo para lo que es feliz navidad para toda la gente linda que nos esté escuchando en sus casitas muchísimas gracias saludito para paolita paola pereira dios mío siempre me paro equivocando espérense espérense lorena paola pereira podrás creer tanto amor que le tenemos a lorenita que siempre me termino cruzando con las palabras pero lorenita un saludito para ti y bueno muchachos estamos listos y dispuestos para empezar lo que es el top 20 salsero esperamos que toda la gente disfrute son las 20 canciones escogidas por ustedes la gente que nos manda invitaciones o nos mandan votaciones a info at frequency fire fm.com también nos pueden mandar a frequency fire fm a gmail.com por facebook nos mandan también pueden votar por ahí por instagram y también a veces nos mandan por whatsapp al teléfono 647-857-4454 todos esos salseros que disfrutan de lo que es salsa 24 horas al día no se olviden en la radio salsera de frecuencia 5 bueno muchachos a sus órdenes cuando ustedes quieran empezamos con lo que es el puesto número 20 lógico no con mi voz porque yo no puedo hacer saluditos saluditos para rosita ribera rosita se te quiere se te quiere y bueno acá entre nos rosita a ver cuando me pasas mi mi relojcito por favor que crismas ya viene un besito muy cordial para rosita de parte de maría ocampo y bueno recuerda que todos somos famosos mira que imagínate y yo con tantos novios que tengo en las redes sociales que no aguanto su rosita piénsalo dos veces se recuerda que quien se va contigo en las noches es ese eso es mi gran cordial mensaje ahora sí nos venimos con el top 20 a todos mis 20 enamorados los quiero mucho los amo a todos ellos saben ten cuidado que la transmisión se va a cortar por favor ahora sí nos venimos con el top 20 y en el puesto número 20 bueno muchachos en el puesto número 20 nos venimos con una mujer que mi querido pirata tuvo el gran placer de haberla entrevistado yo me acuerdo que le dijo me dijo me dijo le dijo hermosura ese pelo es real sí o no a nuestra venicia o venicia una una mujer muy talentosa venicia cárdenas empezó como bailarina y pues ahora es una exitosa salsera que participó en la cómo se llama en el en la feria de cali y ahorita ella está haciendo de las suyas allá en españa bueno nos pensamos con el 20 ahí maría con esa voz sexy y en el puesto número 20 claro que sí venicia cárdenas con el título de la canción muchachos pica pica dios mío esa canción es para rosita rosita pica 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 o pikachu y vámonos es el número 20 pique ¡Aplausos! 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 ¡Pica, pica, pica! Pica y pica Repica la tumba también el bongo y el timbal Y yo te improviso un poco para que aprendas a cantar Y desde de mi escuela tú no te vas a graduar Que va, yo tengo la llave Si quieres ser rumbero, la clave tienes que estudiar Esto no es tan sencillo, mira, yo te lo voy a enseñar Pica, pica, no te asustes sonerito porque yo vine a gozar ¡Vacílalo! ¡Uepa! Ahí escucharon a Pica Pica con Benicia Una salsera espectacular Y hay un sal sal saludo ahí para todos los que están ahorita en sintonía Aquí en el Top 20 Salseros de Frecuencia 5 FM A Lorena, a Sabrina, a Miggis Un saludito para Ana Laura desde Uruguay Dios mío, wow, increíble A Rosa, a Patti, buenas noches A también, bueno, a Laura que ya la saludaron Y a todos ahí, ¿cómo se llama? Que están en sintonía todos esos salseros que están siempre activos Aquí con el Top 20 Salseros de Frecuencia 5 FM Y bueno, ¿qué te parece esa canción? El Sol Salsero Súper canción, me gustó la canción Pica, está buenísima Y también me gustó la entrevista que tuviste con ella Que eso fue increíble Y mire, que ella le preguntó a ella si su pelo era natural Increíble Mi gente, no a ella únicamente le ha preguntado Yo por un momento pensé que la transmisión no las iba a cortar Pensé que iba a decir, me voy Hasta a mí me ha preguntado si mi pelo era natural No se sorprendan, todo puede pasar en una entrevista Es que mi gente, no era una entrevista A mí en mi show es una conversación que yo tengo Entonces nos cogimos una conversación ahí bien amativa Y agarramos confianza y todo Y realmente ella tiene un pelo hermoso ¿Me entiendes? Entonces es una pregunta sencilla Yo le pregunté si era su pelo natural Pero lo que me referí fue que si era así O ella que iba a un, ¿cómo se llama? A un salón a hacérselo No, no, otra cosa como ustedes lo están interpretando, ¿no? Porque Bueno, ahí Tranquilo, tranquilo, mi querido pirata Estamos entre amigos No estamos acá para juzgarte Hay un saludo a María Corazón Salvaje Uy, ¿cómo es eso? María Corazón Salvaje, ¿qué nombre ese, no? Wow Esperamos que no le pregunte si es salvaje también, Dios mío Si tiene corazón y si es salvaje Ahora sí, mi gente, nos venimos con el puesto 19 Y recuerden, estas son las canciones votadas por ustedes O sigan votando, votando por las mejores canciones salseras, por supuesto Y recuerden que estos son los amantes de la salsa Únicamente los amantes de la salsa Y ahora sí, nos venimos con el puesto número 19 Claro que sí, nos venimos con Y introducirlo aquí en las cámaras de Frecuencia 5 FM A todos los salseros del mundo Y bueno, nos vamos con el tema Claro que sí, nos venimos con esta canción Que ya está sonando fuerte en lo que es La radio salsera de Frecuencia 5 Y les cuento el título de la canción Adiós, adiós amor Y nos vamos con el puesto número Puesto número 19 Para los amantes de la salsa Pero tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ahí están escuchando a Yamil Keitar Adiós amor Aquí en el top 20 está el cero De frecuencia 5 FM ¡Uepa! ¡Gózalo! Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a ti mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Me voy De ti Ya nada es igual Como se dan cuenta mi gente Aquí no solo Hacemos La entrevista Comentamos Somos locutores Y nada Pero también tenemos Ese talento de cantantes Nos tenía que ver nominados Como cantantes Lo único que nos falta Pero esa canción Está bien bonita Y te entra en el corazón Porque escuchan la letra No es por nada Eso es lo que yo me enfoco Mucho en las canciones Cuando uno escucha las canciones Tiene que escuchar la letra No solamente la música Y bailar Sino escuchan la letra Está bien bonita Esa si no me equivoco Esa si no me equivoco Salió primero En como Como se llama En mariachi Y después la salió En bachata Y ahora la sacaron En este Y también la sacaron En vallenato Es un temazo Mi gente Que wow Y este muchacho Realmente cuando le pregunté Por qué la había sacado En salsa Él me contestó Que era porque El ¿Cómo se llama? El El escritor Y su manager Me contaron Que ellos Siempre se van por Algo distinto Y ellos dijeron Bueno ¿Por qué no? Si todos están sacando Eso Nadie se ha animado A sacarla en salsa Porque nosotros No trabajamos en eso Y realmente Ha sido un temazo Aquí en Frecuencia 5 FM En el Top Salsero Escogido por ustedes Los salseros De Frecuencia 5 Salsa Muchachos Si se siguen así Va a salir esa canción También en Acapella Dios mío O a Duo Hay un gran sal saludo Ahí para La fan número uno De Frecuencia 5 FM Y Si no nos vemos Espero mi regalo Porque a mí Miren Nadie me dona No soy así No tengo esa voz ¿Me entienden? Pero no No nos vayamos Por otro lado Seguimos con el Top Salsero De Frecuencia 5 FM Dímelo Panda Salsero ¿Con cuál no vamos ahora? Claro muchachos ¿Y qué número vamos? ¿El 15 o el 2? Por favor Recibemos 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 Empezamos muchachos No es que la silla Se me está meneando No sé si es la silla O ya bajamos de piso Yo siento que esto Me está temblando Dios mío Dios mío Si seguimos así Oye De repente Si tienes mala memoria Yo me acordé Que ustedes dijeron Que nos veníamos Con las 100 canciones Más solicitadas No Tenemos silla Para rato Mi querido Entonces sí Dónenme Una par de almohadas Así las pongo En cada 20 canciones Porque uy no Pero no Ahorita Nos vamos a ir Con el número 18 Con cual tema Panda Salsero Les contamos Que nuestra brújula Salsera Se dirige A lo que es La República Dominicana Y nos venimos Con Quique y Punto Hay un gran saludo Para Iván Enrique Mora Castillo Quique Mota y Punto Les cuento ¿Ah? El artista es Quique Mota Y Punto Y el título De la canción Muchachos A ver Adivinen A ver Dinos Dice Dice Exacto Ahora sí Nos venimos Puesto número Puesto número 18 Otra súper Salsita Llegó Dio de Alicia Pa' Chupitero Quique Mota Y tú Se entiende la brujilla Y no ofrenden Que se trata del mundo Y no se vengan Quieren por ser conmigo Y no entienden Que no está buena No Son solo Ellos dicen Tener bujía Y que a nada Tienen miedo Y es que Ellos dicen Tener bujía Y que a nada Tienen miedo Pero se echan a correr Cuando frena este moreno Pero se echan a correr Cuando a la rumba Yo llego Si Se entiende la brujilla Y no ofrenden Ni si se sobran Al tren Y no se vengan Que no ofrenden Que no está buena Y no entienden Que no está buena Yo Son solo Ellos dicen Ser ratatán Pero Hoy no corren Al tren Quieren en el motor Fundido Y la bujía Que van Tienen el motor Fundido Y la pampa La explota Y tú ven Dime Donde va Si tú no alumbra Con el tema Dime En el Top 20 Salsero Aquí en Frecuencia 5 FM Gózalo Salsero No está pelota No está pelota Sin tener brujilla Y no ofrenden Que son ratatán Y no son de Que son ratatán Que son ratatán Y no son para Sin tener brujilla Y no ofrenden Dicentenel 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 Y no ofrenden Y no ofrenden Y no ofrenden De tener brujilla Y no ofrenden Ven para acá Para enseñarte Qué es lo que hay Son ratatán Y no son rique Salta pa bailar Y para vacilar Sontan en ruila y no prenden Tienen de todo y no tienen na Son roca califican, no son Vangas, buscan, cabela y ven a vacilar Que tal ni te la puede vivir Que le maestro Estás viendo El 220 Salsero En Frecuencia 5 FM Con el Sol Salsero El Panda Salsero Y el Pirata Salsero ¡Uepa! Wow, 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 temazo ahí ¿No puedes repetir ahí el Panda Salsero? ¿Con qué tema estuvimos escuchando? Porque es un temazo ahí Hay que poner a Panda Salsero que participe Para que no se quede ahí mudo Porque si no dice después uno no lo deja hablar Claro que sí Quique Mota Y punto, un saludito Que nos está mirando Mi hermano Felicitaciones Excelente, excelente canción Desde la República Dominicana Y te cuento Título de la canción Dicen, dicen En Ratatay Así como dice Dios mío Es otro Salsero Es otro Salsero También que está activo Mi gente Nuevos talentos Que aquí en Frecuencia 5 FM Apoyamos Cualquier talento ahí Todos los que nos están viendo Si tienen a un familiar O un relativo Amigo O el perro Si el perro Hace Camina al revés Como loco Tiene un talento Aquí en Frecuencia 5 FM Lo apoyamos Mi gente Tenemos varias Diferentes radios Y bueno Nos vamos ahí con Antes que me pase Yo por otro tema Porque siempre lo hago Mi gente Pero nos vamos ahí Con el número Diecisiete ¿Con qué tema Mr. Panda Salsero? Claro que sí muchachos Anthony Colón Se hace presente Con el título De la canción Llora mi alma Disfruten Y bueno Ahora sí nos venimos Con lo que es La voz sexy Del programa Del Top Tú eres Salsero María Puesto número Diecisiete De repente te alejaste Que en mi vida Te marchaste Sin una explicación Sin dejarme a mí saber Lleando desconsolado Destruido y derrotado Y me la paso llorando Cada día Ay, ay, ay Llora mi alma Ay, ay, ay Busco la calma Ay, ay, ay Llora mi alma Ay, ay, ay Ay, ay, ay Busco la calma Yo te quise mi amor Mi amor Mi vida te lo daba todo Y hoy yo vivo sufriendo Porque ya no te tengo Yo te quise mi amor Mi amor Mi vida te lo daba todo Y mi alma llora Ay, llora Ay, ay, ay Llora mi alma Ay, ay, ay Busco la calma Ay, ay, ay Llora mi alma Ay, ay, ay Busco la calma Ay, ay, ay Ay, ay Mi alma llora Siente un dolor Ay, ay, ay Ya no te tengo Como te extraño Ay, ay, ay Me haces falta cada día Más y más Ay, ay, ay Cuánto daría Por volverte a mirar Que, que Se lo mire Ay, ay, ay Llevo un tesoro Aquí en mi corazón Ay, ay, ay Tus palabras Tus memorias Y tu amor El recuerdo más bonito De mi vida Oh mi gente, esos temazos están ahí Tremendo, la salsa Siempre activa, hay un gran saludo A los que se están integrando aquí en el top 20 Salseros de Frecuencia 5 FM Ah, un gran saludo ahí a la gente De Escarbo, especialmente a la mujer Maravilla, Alicia También a María, ah no bueno Aquí tenemos a María, saludos María ¿Cómo estás? Muchas gracias Compartan mi gente, así como dice María aquí, el sol Salsero, no se coman el video Compártenlo, también un gran saludo Ahí para Marta Elena También un saludo ahí a Diana Ruh Que nos saluda desde Miami La ciudad La ciudad del sol también, sí, es una tremenda Promotora, hay un gran saludo ahí para que ella Se dé cuenta como estamos Aquí activados con la salsa Y bueno, mi gente Aquí, ya saben Quieren participar, quieren votar Váyanse a la página Salsera Y voten ahí en el ranking Que ustedes son los que nombran Por ustedes, es que estamos haciendo este show Porque ustedes son los que eligen Las canciones y nosotros los complacimos A los que voten Y los que no voten Voten Y si no votan Voten Porque si no votan Voy a votar yo Pero voten mi gente Jogan seriedad Porque este es un show De seriedad Aquí no jugamos Aquí hablamos en serio ¿Cierto o no María? Cierto Bueno Bueno muchachos Voy a pedir donaciones de un extra micrófono Ahora sí, un besito muy grande Muchachos Tenemos el otro micrófono El problema es que si ponemos los dos Nadie nos va a entender Porque se van a pelear Acuérdense muchachos Nos demoramos casi un año En estas dos estrellas Para reunirlas en un solo lugar En un solo espacio Por eso Yo tengo Yo tengo el control del micrófono Bueno Un besito muy grande Para Beatriz Rodríguez Que está mirando Y dice María te quiero mucho Un beso muy grande para ella Para un beso grandísimo Para la gente de Montreal Recuerden que nos queda solamente Poquitos días para votar En Latino Awards Canada Voten mi gente bonita Pero mucha gente estaba comentando Diciendo María, María No puedo votar Recuerden que es una vez al día Que pueden votar No se olviden de eso Voten una vez al día Y bueno Lo más importante Como dije anteriormente Si no es que no gano Lo más importante Es salir nominada Y el gran amor Y el gran placer Que tengo Que ustedes están conmigo Y eso es lo que más disfruto En la vida Hablando de eso De los votos Hoy pasó Yo creo que ese es el error Que muchos están cometiendo Por ejemplo Hoy Digamos Me pidieron como Digamos mi familia Me pidieron como votaran Y ellos Solo van a link Y se van a link Y rápido No esperan Que baje El siguiente Digamos Cuando ustedes vayan a link Lo presionan ¿No? Lógico Entonces les va a abrir la página Donde está el link Para votar Porque supuestamente Nosotros les damos el link Pero ese link Ya no viene con el link Del voto Entonces yo creo que ese es el problema Porque eso me pasó hoy a mí Entonces les consejo Que cuando abran el link Que María pone en su página O mi persona O cualquiera Después que lo abran Les va a salir el link De los Latin Hours Y ahí es cuando Ustedes se van Y esperan Que salga toda la página Y entonces ya Seleccionan Su voto A donde ustedes Quieran seleccionarlo ¿No? Claro No, eso es lo que pasa ¿No? En serio Y en pocas Espérense muchachos María se me queda viendo Como quien dice Si eso ya lo sabemos ¿Qué pasa hablando? Te estoy diciendo Porque eso le pasó En cortas palabras En cortas palabras Lo que Renato Es un abuso Lo que Renato quería decir No me donan nada Y todavía si me ponen en mal Traducción en español Por favor No lo voten Voten ¿Ok? Renato No se olviden Ustedes presionan el link Una vez que entran A la página Buscan a la artista Que les gusta Ponen el puntito Y presionan Opción Votar Y es la forma En que tienen para votar Por favor Traten de hacerlo En lo que es A partir de las 10 11 de la noche O en la madrugada Si no se satura La página Y ya ha pasado En varias ocasiones Que mucha gente vota Y termina Saturando la página Y por eso Que mucha gente Al final no puede votar A ciertas horas Aquí ¿Cómo se llama? Nos están pidiendo Que compartamos ahorita El link del voto No sé si podamos hacerlo Pero si ¿Cómo se llama? Si no podemos Se pueden ir Al ratito ¿Cómo se llama? Con gusto Te lo compartimos Diana ¿Cómo se llama? Y a todos ahí No sé si podamos Ponerle ahí Ahorita en la página Aquí en el show En vivo Pero si no lo podemos Váyanse a la página De María Ocampo O a mi página Renato Luis Reyes O si no Váyanse a la página De Frecuencia 5 FM Y ahí pues Ya se va directamente Pero ahorita vamos a tratar De compartirlo Y mientras que lo compartimos Mi querido Pirata Mi querido Pirata Primeramente Ya que están ahí los dos Hay que felicitar Al equipo de Frecuencia 5 Fuimos nominados Por lo que es Uno de los tres mejores programas Un súper saludito Para mi querido Víctor Explosivo La hora explosiva Con DJ Víctor El explosivo Tu persona Con el baúl De la salsa Y el programa De deportes Frecuencia deportiva Eso es Este año Están compitiendo Como mejores programas Y en lo que es Referente a Reportaje O reportero O media Dilo Dilo Porque si no Te sacan de aquí Loco Nuestra querida María Ocampo Está compitiendo Con muchos Valores Ahí No se olviden En votar Ustedes solamente van a Canadian Latin Awards Dentro de esa página Van donde dice Media O digital media Y buscan la opción Donde dice María Ocampo Y votan por ella O si no Como mejor programa Webs Y entran Lo que sería El programa De Víctor El explosivo El baúl De la salsa Y el programa De deportes Que es frecuencia deportiva Ahora sí muchachos Como ustedes miran Ahí mi gente Ya María Ocampo Ya puso el link Ahí se pueden ir directamente Pero no se vayan Ahorita mi gente Porque hay más salsa Aquí Si no después Como se llama Se van a confundir Pueden votar al rato Concéntrate En la salsa Y nos vamos a ir Con el número 16 Con cual tema Panda Sarsero Claro que sí Con otro gran talento Un gran talento Joven También desde La República Dominicana Les contamos Que nos venimos Con J.Doo Título de esta canción Muchachos Tranquilita Les va a gustar Esta canción Muy buen tema Felicitaciones También para J.Doo Y bueno muchachos Puesto número Puesto número Dieciséis Una chica de mi barrio De mí estaba enamorada Nunca la miré Mi abuela me aconsejaba Me decía que esa muchacha Tranquilita Pero yo ni caso hacía Como llevaba la vida Me sentía muy bien Me gustaban si las malas Buenas no me interesaban Y aquella mujer Tranquilita 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 Nada que ver Tranquilita Es un angelito Tranquilita Bajado de donde No sé Uepa Están gozando Del top 20 Salsero Aquí en Frecuencia 5 FM En un Sábado En la noche Con el paso de los años Sufrí muchos desengaños Por mi estupidez Las malas eran las mías Era lo que yo decía Y aquella mujer Tranquilita 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 Mi abuela decía Tranquilita Son unas sinfrías Con las que veía Tranquilita Que siempre salía Tranquilita Y aquella muchacha Tranquilita Que no era de nada Tranquilita Por ser tan sencilla Tranquilita No me interesaba Tranquilita Es cierto que Tranquilita De bobo se pasa Tranquilita Buscando en la calle Tranquilita Temiendo en la casa Tranquilita Es verdad que Don rey De los gatos Es raza Tranquilita Con carne segura Tranquilita Como quiera casa Tremendo tema Tremendo tema Escogido por usted Por el número 16 Aquí en el Top 20 Salsero Mi gente Que temazo Me puedes hablar un poquito De ese artista Panda Salsero Claro que si Les comento que J.D.U. Es un artista Esa revelación En lo que es La República Dominicana Se tuvo el gran placer De haberlo entrevistado En lo que fue El Frecuencia 5 Te cuento Que es un artista Que tiene mucho talento Y solamente Está esperando Como dicen Esa patadita De suerte Ha cantado Con grandes Y grandes salseros Allá Pero tú sabes Como es Siempre Siempre van Por lo que son Los patriarcas Y pero bueno Esperamos Que este próximo año Le vaya mucho Mucho mejor Y felicitaciones Para J.D.U. Que está Ya metido En lo que es El Top 20 Salsero De Frecuencia 5 Bueno ahí Como se llama Ya saben mi gente Sigan votando Por el ranking Top 20 Salsero De Frecuencia 5 FM Y qué tal Y qué tal Te pareció Ese tema María No 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 María Es el Sol Salsero Yo lo que me río Que mucha gente Se está preguntando ¿Por qué tú usas El micrófono Tapándote la cara? ¿No te gusta tu cara? ¿Quién yo? Sí Es que si no Después se enamoran Se enamoran Y para que No quiero quebrar Todos esos corazones Es que así Me siento Si sigues así Te vas a terminar Quebrando todos Esos dientes Que tienes ¿Y lo vas a comer El micrófono? Es que huele rico ¿Qué le pusieron Al micrófono? Lesa Bueno mi gente Nos vamos a ir ahorita Con el número 15 ¿Con cuál tema Panda Salsero? Claro que sí Nos venimos con Fernando Quirós Y el título De la canción La fiesta Es hasta las 3 de la mañana Esperamos que disfruten Otra gran salsita Que está sonando Muy fuerte En lo que es La radio salsera Los invitamos A escuchar salsa No se olviden A usted le gusta salsa La radio salsera Las 24 horas al día En www.frequencyfm.com Opción radio salsa O si no Baje la aplicación En el Google Play Pone Frequencyfm Y usted va a ser O mejor dicho Va a adquirir Los 3 canales De televisión Y las 8 estaciones De radio Que tienen Frecuencia 5 Las 24 horas al día También No se olviden Dentro está La radio de inglés La radio urbana La radio de solo tango Cristiana Y bueno Un montón de radios Que tenemos 8 radios 24 horas No puede aburrirse Y ahora sí muchachos Nos venimos con lo que es El puesto número Puesto número 15 Puesto número 15 Todo el mundo Todo el mundo Llegó hablando de ella Así que este año La repetiré Y quedan todos invitados A mi fiesta Pero esta vez no podremos Amanecer ¿Y saben por qué? La vez pasada Me llamaron la patrulla A los vecinos Les molesto Aquella bulla Y cremen Esta multa Fue la que yo Me gané Igual de nuevo Yo regreso Con mi rumba Pero más multas Ya no les pagaré Así que Deje temprano Pa' que no pase Otra vez Porque este año La fiesta Es hasta la vez Pelén Pelén ¡Ya! ¡Huepa! ¿Estás viendo Top Salsero? Lleguesse más tempranito Por favor Esta vez Pa' avanecer Top 20 Salsero De 55 FM El año pasado Ni tremenda rumba Y mejorar Les pide ver Pero este año La fiesta Tantará Tantará Y como soy Buena gente Entrada No cobraré Pero este año La fiesta Tantará Si llega la patrulla Le digo Señor policía La buena noche ¿Cómo está usted? Pero este año La fiesta Tantará Ya sé por qué Los vecinos Llamaron a la policía Fuerte No los convoqué Pero este año La fiesta Tantará Tres Llegué temprano Lo repito Aunque sea Vengan a pie Vamos a Uepa Chinpú Tantará 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 Ahí estuvieron Escuchando el número 15 Ahí en el top 20 Salsero De Frecuencia 5 FM Que temazo mi gente Opinen Muchachos Un super favor Yo no sabía que ya estábamos en el 15 Por favor María Confírmame Confírmame Si vamos ahorita Ahorita vamos Por supuesto Estamos en el puesto número 15 Ahora vamos con el puesto número 14 Perfecto Perfecto Solamente para Por un momento cerré los ojos Y creo que me terminé quedando dormido por un minuto Por un momento me asusté Dije Dios mío ¿Será que me habré quedado dormido por 5? Le agarró el wifi Se me quedó dormido el panda salsero Toma agua bro Toma agua Así coge aliento Porque aquí en el top salsero De Frecuencia 5 FM Nos pone caliente Y aquí con esta voz De esta señorita De El sol salsero Que la hace Estupendamente Y me pone nervioso A todo el mundo Ahí Yo por eso me agarro bien de la silla Porque cada vez que ella dice un número Me tambaleo Y ahora con cual tema nos vamos Panda salsero No se me duerma bro No se me duerma Ponga esto En ambiente Porque lo que Cuerpo pide Es Salsa Hablando de artistas Queremos agradecer a mi querido Marco Bermúdez Me dijo una vez Joseph Voy a sacar un éxito salsero Algún nombre que me recomiendes Yo le dije Mire Acá hay un nombre que suena muy fuerte En Toronto Le dicen La Bombón Asesino Más conocida como La Bombón Más conocida en el ambiente salsero Como El Sol Salsero Y también Y me dice Pero por favor Pero como puedo Como puedo crear una canción así Eso le dije Bueno Yo sé que se llama María Dijo que Joseph Te voy a sorprender Y les cuento que A pocos meses Me manda una canción Y me manda una canción Que titula El tostón de María Dios mío muchachos Un tremendo temazo Mi gente ahí Marco Realmente se está poniendo bien activo También en ambientes salsero Y bueno Ya tiene él experiencia en eso Y bueno Nos vamos con el tostón de María No es mío Puesto número catorce El tostón de María Pero no es mío El tostón de María Está sabroso 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 María ya tiene un piosco En la playa de Luquillo Y allí come todo el mundo Los viejos y los chiquillos Ella cocina de todo Alcapurria y cuchifrito Y vianda con pescaíto Señores, no es vacilón Y hace un tremendo tostón Ese sí le queda rico El mejor de Puerto Rico De comerlo soy dichoso Porque el tostón de María Es sabroso Qué rico es El tostón de María El tostón de María Está sabroso ¡Uepa! Qué rico es que es delicioso Por eso el borinquen Yo como el tostón El tostón de María Está sabroso Y échale salsita Y échale su mojito María Que así sabe mejor El tostón de María Está sabroso No sea mal pensado Hoy hablando el otro Esto es de Borín Que en tremenda sazón El tostón de María Está sabroso Pero en la fila señores Que esto se acaba Oye María Dame el tostón Yo lo que quiero es que me des Está poniendo activo Claro que sí Claro que sí Otra gran artista Que tuviste Es el gran placer De haberla entrevistado La emperatriz de la salsa Te cuento ¡Wow! ¡Wow! Esa mujer fue otra Que también me sorprendió Con su talento Esa voz divina que tiene Y pues tuvimos el gusto De conversar con ella Y pues es otra Que está poniendo su huella También ahí Su zapato femenino En el ambiente salsero Y nos vamos a ir Con cuál tema Claro que sí La emperatriz de la salsa Con el título de la canción Cierra los ojos No los voy a cerrar yo Porque si no al final No podemos poner play A la canción Pero ahora sí Puesto María Puesto Puesto número 13 La emperatriz de la salsa Cierra los ojos ¿Qué tal mi amor? ¿Qué sorpresa la de encontrarte? Cierra los ojos ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días Que feliz año pasado Cuando tocábamos El cielo con las manos Tu enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el infierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amabas Guau, 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 guau ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quién con cariño Mata tu tristeza La emperatriz de la salsa Tremenda voz Aquí en el show Salseros De Frecuencia 5FM En un sábado social Noche salsera ¡Huepa! Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días Que feliz año pasado Cuando tocábamos El cielo con las manos Fue enamorado Yo enamorada Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el infierno Era nuestra primavera Cuando reía Cuando lloraba Cómo me amabas Cómo te amabas Cómo te amabas Cómo te amabas ¡Huepa! La emperatriz de la salsa Cierra los ojos El top 20 y salsero Cierra los ojos Tú mi amor Cierra los ojos Revivamos nuestro cariño Recordemos nuestro querer Cierra los ojos Tú mi amor Cierra los ojos Wow, temazo, temazo Mi gente Emperatriz de la salsa En el número 13 Cierra los ojos Y ustedes mi gente No cierren los ojos Manténgalos bien abiertos Porque ya llegamos Al número deseado Al número 1 Pero todavía no Todavía no Todavía nos falta Y vamos a ir Con el número 12 Ahorita ahí Y vamos a ver Con qué nos sorprende El top 20 salsero Aquí en el Con el director técnico El panda salsero Director técnico Wow Es que te tengo que decir Director técnico Técnico El Vamos a jugar El partido de fútbol Hay que ponerle todo Porque si no Aquí es de divertirse Mi gente No es tener Buena, buena De tantas cosas Que me han llamado Director técnico Dios mío Es que te dije Director técnico Porque te miro ahí Como que estás jugando Con el ratón Ahí con el mouse Entonces yo dije Eso más Como que quieren meter Un gol ahí O algo Bueno muchachos Ahora sí Les cuento De que nos venimos Con el siguiente artista La brújula salsera Se va a lo que es Estados Unidos Se va a lo que es Florida Y nos venimos Con la orquesta fuego Tuvimos el gran placer De haberlo entrevistado Orquesta fuego Título de la canción Mi ritmo Y esta canción Ocupa el puesto Puesto número 12 El que son Fuego Nombre de la canción Ritmo Bueno, algo así Mira cómo suena La ponga y bongón Mira cómo suena El timba señor Ese sonido De mi clave Que yo te canto Pa' que lo bailes Dale duro Los cueros Ajá ¡Huepa! Ahí está Epicto De que hacíamos un movimiento Mira cómo mueve La cintura Tú ves Hay ritmos De sorquesta Ya usted lo ve Y este sonido De mi clave Que yo te canto Pa' que lo bailes ¡Ajá! Báilalo con mi ritmo Grupo Fuego Mi ritmo Si estás cansado De escuchar lo mismo Échate pa' acá Y yo te pongo A gozar con mi ritmo Ganza de lo mismo Ven y vas a hacer con mi ritmo Cuando suena la conga El bongo y el timba Puedes apreciar Que esto no es igual Claro que no Mi ritmo De la oferta Fuego Aquí en el top 23-0 En el número 12 Baila, 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 baila Baila, bailalo Pa' que lo enseñe Encendió ¡Huepa! Baila, baila, baila Así dicen los bailadores Si que los pone a gozar Ven a bailar No te demores Oye Así que los pasadores Tanto el huevo Ahí escucharon el número 12 Con la orquesta Fuego Con su tema El ritmo ¡Mi ritmo! ¡Claro que sí! ¡Mi ritmo! Mira, primeramente Mi querido Pirata Quiero agradecerte Porque me sentí tan bien Me sentí en forma Por un momento Dije ¡Wow! ¡Qué físico! Me llamó Director técnico Con ese culturismo Ese cuerpo Esa belleza Que tú tienes Loco Yo creo que Toda la gente Si un día Hay una competencia De músculos Y de ese culturismo Cuerpo que tú tienes Tú vas a ser el ganador Loco Con decirte que estaba saltando De dos pies Y el vecino de abajo Me dijo ¡Por favor! ¡No se mueva! ¡Que la estructura Se está temblando! Bueno, mi gente Ya saben Voten, voten, voten Mi gente Por el Ahí por Su Top 20 Salsero De Frecuencia 5 FM Que siempre ustedes Son los que Eligen Las canciones salseras No crean que nosotros Lo inventamos Váyanse a la página Y ahí ¿Cómo se llama? Escojan el ranking Y pueden votar Por su Top 20 Salsero Todos los sábados Y si quieren Un tema Que le pongamos El próximo Sábado Pues Solo voten Voten, voten Mi gente Que nosotros Aceptamos ese voto ¿Sí o no? Mis Sol salsero Uy no, miren Esa mano Esa mano Esa voz Todo, todo, todo Me lo pone a uno nervioso Ahí ¿Con qué razón Tiene tanto enamorado? ¿No? No, me da gracia Porque dijiste Vote, vote, vote Recuerden que estas son De diferentes clases de votos Recuerden Latino Awards Canada Estamos nominados Con los tres mejores programas Son dos cosas Totalmente diferentes Pero mucha gente Estaba comentando Muchos saludos Para la gente de Instagram Que está conectada Gracias No se olviden de compartir También un saludo Muy especial Para Ana González Que está mirando Que dice María Soy fanática de ti Un beso muy grande Para ella También para Luis Brisildo También que está conectado Y Daniel Que también está conectado De Páginas Amarillas Un saludo muy especial Para él Por supuesto Recuerden que se viene Páginas Amarillas Versión 2021 Están atentos Que tenemos también La publicidad De Frequency Files Y hay muchas novedades Ahí que se vienen En camino Ahora sí Nos venimos con el Puesto número 11 ¿Verdad Joseph? Claro que sí Danielito Y la Perú Salsa Y otro gran artista Que tuviste Es el gran placer De verlo entrevistado Un tremendo talento Ellos Como se llama Realmente Es una orquesta De Perú Tremendo Mi gente Tienen un talento Un talento Inmenso Ese muchacho Es el que Wow Escuchen la canción Que van a poner ahorita Para que miren Mejor yo se lo voy a Sostener el micrófono Para que no digan Que se le tapa la cara Es que mejor me la tapo Porque si no O por si se rompe La dentadura Acuérdense que Muchos dentistas En esta temporada Están de vacaciones Es que ¿Saben qué es lo que pasa? Mi gente No estoy acostumbrado A ¿Cómo se llama? Sostener el micrófono No estoy acostumbrado A agarrar el micrófono Entonces ¿Cómo se llama? Cuando estamos así Aquí cuando hago mi show Está así paraíto Entonces No sé No estoy acostumbrado Me pone incómodo ¿Cómo te sientes En el entrevistado Por Mario Campos? Tímido Bueno muchachos Muchachos Ahora sí Nos vamos A la siguiente canción Bueno ¿Con qué tema Nos vamos ahora Mister Pandas al cero? Título de la canción Latino Nuestro querido Danielito Y la Perú Salsa Mi gente linda Disfruten Saludito para él Que también nos está mirando Y muchísimas gracias Por ese gran aporte Y esa gran ayuda Que siempre está Siempre está activo Y siempre están escuchando Lo que es Frecuencia 5 Salsa En lo que es Todo el barrio Del Callao, Perú Chimpú Callao Chimpú Callao Bueno Ahora nos callamos Y nos vamos Con el Top 20 Salsero Con el número Puesto número 11 Para todos los peruanos Chimpú Chimpú A los latinos Dedicamos Esta canción Porque añoramos Y recordamos Nuestro suelo A nuestra gente Sus dominas Y costumbres Porque así es Como se aprende A valorar Cuando dejamos Nuestra tierra Por motivos De buscar Una vida Mucho mejor Siempre tenemos A nuestra gente Bien presente Y a nuestro pueblo Se lleva En el corazón Y a las familias Se lleva En el corazón Para el pueblo Latino Va esta inspiración Y en la trompeta Danielito Y la Perú Para el pueblo Latino Va esta inspiración Porque vivo Nací Soy latino Porque vivo Y nací Para quererte Para el pueblo Latino Va esta inspiración Pero hay que bailar Y gozar ¿Qué cosa? Esta rumbita Sabrosa Para el pueblo Latino Va esta inspiración Y es que estoy Muy orgulloso De ser latino Sí señor ¡Vaya! Nosotros somos Danielito Y la Perú Y la Perú Salsa Es lo que hay Ahí están escuchando Danielito Y la Perú ¡Huepa! En el top 20 Salsero Aquí con el número 11 En frecuencia 5 FM En un sábado social Con la compañía de Sol Salsero El banda Salsero Y mi persona El Pirata Salsero Porque soy latino Orgulloso estoy Esa latina El corazón me acelera Cuando pasa Y mueve su cadera Porque soy latino Orgulloso estoy La Habana San Juan El Callao Y la Victoria Allí la rumba Se forma El golpe de un guacuanco Porque soy latino Orgulloso estoy Cantando y encantando Trabajando Con mucho sabor Porque soy latino Orgulloso estoy Ahí escucharon el número 11 Con el Danielito Y su Perú Una orquesta, mi gente Que tuve el placer De entrevistarlos Y realmente Me sorprendió Porque realmente En Perú Casi no hay muchas orquestas salseras Y realmente ellos Son Originals ¿Qué? Mi querido Pirata En el Perú Hay un montón de orquestas salseras No, yo sé que hay Pero así Orquestas buenas ¿Me entiendes? Es como en Toronto En Toronto hay bastantes Orquestas Pero así Orquestas que son ¿Cómo se llama? Que te puedo decir Que mi respeto Que me quito el sombrero Entonces Tú sabes Realmente Danielito Y su orquesta Es tremendo Es tremendo, mi gente Y bueno Y por eso Aquí la gente Se lesionó Ese tema Para que lo pusieran Aquí en el top 20 De salsa De frecuencia 5 FM Y yo creo que María Me quiere quitar el micrófono Pero no se lo doy No se lo doy No se lo doy Estaba de pelear Que dame lo que no Y bueno Aquí Pasando aquí Digamos Cambiando el tema Aquí ¿Qué memoria tienes De aquí Antes que se termine El 2020? De aquí Me refiero De ¿Cómo se llama? ¿Por qué te ríes? María Mejor ponle Ponle el micrófono Más arriba Para que se inspire mejor De ¿Cómo se llama? De aquí De los estudios De frecuencia 5 FM Cuéntame Un momento Especial ¿Algún momento Especial? Bueno Todos los días Un momento Especial En frecuencia 5 FM ¿Estás diciendo En los nuevos estudios O en los antiguos? Exacto En los nuevos estudios No he tenido Ningún momento Especial todavía Yo sí he tenido Creo que he bajado Una libra Porque con tanta caminada Para llegar al estudio Yo no Lo único momento Que tengo Es especial Es cuando tengo Muchos stalkers Que me miran Eso sí Pero igual Los quiero mucho Bueno Ustedes saben Que María Es así Ella siempre Escoge El momento Cómico Con ella No se puede Agarrar seriedad Pero No Digamos Cada quien Tiene su Momento Exclusivo ¿No? Pero bueno Ella está confundida Yo creo que no le hice bien La pregunta Pero Ella yo creo que ahorita Está concentrada En la salsa Me la desubiqué Completamente Ahorita nos venimos Con el puesto gordito Que dicen El puesto número 10 Y recuerden Que estas son las canciones Votadas por ustedes Solo no se olviden De votar y votar Vayan a la página Oficial de Frequency Y voten Por sus canciones preferidas Recuerden también Que si quieren Oficial con nosotros Con mucho Comunicación Lo podemos hacer Comuníquense con nosotros Al 647 857 4454 Y por las dudas Que nos vayan a dar Chicharrón En Facebook Recuerden que seguimos Live en Instagram Wow Por si nos dan Chicharrón Bueno mi gente Yo se lo dije Es un sábado Salsero Aquí lo que pide El cuerpo Pues salsa Y lógico Aquí con el sol Salsero Panda Salsero Y el pirata Salsero Todo otra vez Me quiere quitar El micrófono Una pregunta Muchachos Una pregunta Ustedes dijeron Nos venimos Con el gordito Porque les cuento Que el gordito Que viene Él no es gordito Es Leo González Por favor Dijimos El puesto número 10 Que es el puesto Del gordito Porque dicen En flaquito Y el cero Hacen el gordito Ok muy bien Bueno pero Mi querido Leo Eso no es para ti Hermano Que la cuarentena No te haya afectado Ya sabemos que no Puesto número 10 Él es otro Otro salsero Que realmente Tuve el placer De conversar con él Y es un nuevo salsero Que está realmente Haciendo de las suyas Allá en Venezuela Y tremendo talento Escuchen ese tema Ahorita que Lo va a poner mi gente El panda salsero Claro que sí Puesto número 10 Leo González Con te pongo en salsa O te tengo en salsa Puesto número Te tengo en salsa Puesto número 10 Te tengo en salsa Yo pensé que me decías Te tengo en dieta Dije Dios mío ¿Por dónde? Puesto número 10 Leo González Tengo en salsa Salsa que tengo a ti Tengo mi mirada en tus pupilas Sé hasta del aire que respiras Sé para dónde caminas Y sé lo que vas a hacer Sé que buscas un amor sincero Y aunque no lo sabes Yo te espero Porque el río Porque el río por completo Va a ser todo tu querer Por eso ten cuidado Mis pasos van al acecho Tu corazón quedará encantado Eso da lo por hecho Te tengo en salsa Te tengo en salsa Estoy siguiendo la pista Porque en mi lista Tu nombre resalta Te tengo en salsa Te tengo en salsa ¡Uepa! Tengo todo lo que necesito para amar Que es tú la que me hace falta Aquí en Frecuente 5 FM Con Leo González Ahí voy salsa Y cuando te tenga aquí conmigo Te voy a querer como no te han querido Aunque el comentario no va a faltar Por ahí Y mira bien Lo que haces Puedo estar muy cerca Cualquier error que cometas Atente a las consecuencias Porque Te tengo en salsa Te tengo en salsa Te estoy siguiendo la pista Porque en mi lista Tu nombre resalta Te tengo en salsa Te tengo en salsa Tengo todo lo que necesito para amar Eres tú la que me hace falta Y ya estoy acercándome Allí donde tú estás Estás corriendo pelillo Te tengo en salsa León González El carequeñito de Venezuela Te tengo en salsa Soy en mi vida Tengo en salsa Para darte amor Sin solo Wow, wow, ahí escuchamos a Leo González El carequeñito salsero Un venezolano Tremendo talento, mi gente Con el número 10 De Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM Aquí en vivo de los estudios Aquí en donde Que queremos en el que En el que 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 Muchos saludos para la gente de Tik Tok Estamos en vivo también Saludos cordiales para ellas Por supuesto que estamos en vivo También estamos en vivo en Facebook en Frecuencia 5 FM también en Instagram Frecuencia 5 FM y no se olviden de compartir en el video recuerden que se vienen muchos programas nuevos en Frecuencia 5 FM en el 2021 y ahora si nuestro director si no fue al correr al ratoncito nos puede decir quien viene en el puesto número 9 Mauro Mosquera te cuento que viene viene fuerte y viene con el título de la canción Perico Macoña Dios mío pobre 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 el panda salsero está ahí haciendo una competencia con el ratón salsero un dilema que tiene el brother ahí pero bueno nos vamos ahí con Perico Malicoña ¿de quién? Perico Macoña mi querido pirata. Perico Macoña ¿de quién? Dilo, di el nombre Mauro Mosquera Mauro Mosquera no yo quería que dijera él el nombre porque me entiendes ¿para qué participa? porque si no después dice que no habla Mauro Mosquera Perico Macoña este número 9 Mauro Mosquera Mauro Mosquera con el burú el burú el burú ay el río que no conozco a Perico Macoña un mulato sin igual tú me conoces se mete a un cigarro a lo fino se enseguida empieza a engordiar ese mulato es un puente roto nadie no puede pasar no, no, no por aquí no pasa nadie un gran saludo ahí para Sabrina la salsera tiene problemas hay con todas sus amistades con el nadie hay con el nadie que dejan que y todo el mundo le pregunta en el barrio me conoces como Perico Macoña ven en ti vista mi hijo dándeme la zona prendelo y vacílate la nota loca yo la descargo bailando con una caballota ae dime Perico ay dime si pa' eso tú fumas dime Perico dime Perico si pa' eso fuma yo fumo rico porque me gustan los míos y me acomodo por eso en la pista siempre ando solo dime Perico ay Perico si pa' eso fuma cállate la boca que tú sabes que te gusta esto te da risa esto no te asusta dime Perico oye Perico si pa' eso fuma el doctor a ti te ha dicho que los cigarrillos te pareja vaya sabroso el 23 cotiza pintosalina vaya San Agustín pa' arriba Mauro Castillo aquí en el Top 20 Saltero de Frecuencia 5 FM en vivo en un sábado Saltero huepa Dime Perico si pa' eso fuma si pa' eso fuma que rico habla de Mauro Mosquera ahí estuvimos escuchando el tema de Mauro Mosquera mi gente un tremendo temazo que realmente compite no te voy al micrófono ahí está compitiendo en el Top 20 Saltero de Frecuencia 5 FM y bueno ahí ahorita nos vamos a ir con el número 8 de Pinocho ahí dímelo Panda Saltero y si te acercas será un camocho ay Dios mío como que nos salió un poquito feo ahí no es rima en cualquier momento nos va a dar un borrocho habiendo tantos y tantos lugares y se nos ocurre hacer una broma en vivo imagínense como para como para embarrarla más muchos saludos a la gente de TikTok que está conectada en Frecuencia 5 FM también para la gente de Facebook de Frecuencia 5 FM y la gente de Instagram un beso muy grande para ellos también no se olviden de compartir por supuesto por cierto un saludo para mi querido pirata que nos está mirando pirata por favor no me toques mucho la puerta que nadie quiere entrar por si las dudas porque ya me está poniendo nervioso es que el espíritu salsero me quiere tumbar de la silla loco y aquí como haría que me quiere quitar el micrófono deja el micrófono tranquilo hombre por cierto ahora si nos vamos a otro 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 puesto más nos venimos con Edwin el Calvito Reyes wepa otro borico ahí que también tuve el placer de tener una conversación en mi show y realmente como se llama es otro talentoso salsero que está compitiendo aquí en el top 20 salsero de Frecuencia 5 FM con el número puesto número ocho con Tócale la moña disfruten puesto número ocho Tócale la moña 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 Cuando suena la campana y le anuncia al bailador el comienzo de la moña tira el paso con sabor el comienzo de la moña tira el paso con sabor Tócale la moña Tócala Tócale la moña Tócala Tócale la moña El bailador Tócale la moña Tócale la moña Tócale la moña, tócale la moña al bailador, tócale la moña El que ya estaba inspirado, con el ritmo del tambor Por favor marca esa moña, que le llegue al corazón Por favor marca esa moña al olor, que le llegue al corazón Tócale la moña, tócala, tócale la moña, tócala que no toque Tócale la moña al bailador, tócale la moña Tócale la moña, tócale la moña Tócale la moña al bailador, tócale la moña Oiga director, tócale la moña al bailador Yo le tiro la señal, pa' que lo marque con sabor Tócale la moña al bailador, que se escuche la campana Junta con el tambor, tócale la moña al bailador Y sabrosa y por encima un poco el trombo Tócale la moña al bailador, un marito no sabroso Que es mi predilección, tócale la moña al bailador Y esto es sangre nueva Tócale la moña al bailador, tócale la moña al bailador, tócale la moña al bailador con el top 20 de salsa. No, ¿por cuál vamos? Oh, en el ocho. ¡Wow! Ya me quiero saltar yo. Ya le agarró wifi, mis amigos. Disculpen, ¿no? Es que el agua natural que le está tomando Evian Water hace nutrición del coronavirus. A mí se me hace que se agarró con el micrófono en la cabeza. Bueno, ahora sí, nos venimos con el puesto que todos dicen que tenemos el puesto de los siete que se ha puesto el número siete. De los siete enanos. Claro, como te crees tú, como dicen, la bella durmiente. Y mis siete enanos. Bueno, muchachos, mejor cambiamos de tema porque si no vamos a perder un animador ahí y no queremos que pase algo así. Todavía el top 20 no termina. Mi querido Renato, no te olvides, ya le puse el seguro a la puerta por si las dudas. Por supuesto. Y bueno, nos vamos a despedir por las dudas que nos vayan a dar chicharón. No, no, no. Esta vez estamos bien. Esta vez estamos bien y saludo a toda la gente. Un saludito también para nuestro querido J.R. Ruiz que nos está mirando y también que se hace acreedor a lo que es otra canción que está sonando fuerte en la radio salsera. Ram, pam, 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 en salsa. Son mi querida gente. Disfruten, sigan votando. No se olvides a info at FrequencyFM.com. Pueden votar ahí. Todos los artistas nos pueden mandar un mensajito también al otro email de la radio FrequencyFM a Gmail.com Por Facebook también nos pueden mandar mensajes. Por Instagram también nos pueden mandar mensajes y votar. Y bueno, mi gente linda, ahora sí, nos venimos con lo que es el puesto número. Puesto número siete. Ose gran salcero. Puesto número Que no lo puedo explicar Mi almohada huele a ti No lo puedo soportar Dime si tú sientes lo mismo Aquí estamos en un abismo Por favor te necesito Verte en las dudas exquisito Y beso a beso comenzamos más En el oído te respiro Yo quiero darme la oportunidad De escucharte los envíos Cuerpo a cuerpo nos rozamos Y del amor nos olvidamos Vamos a hacerlo en la boca Y si yo paro ya me pide más Yo le doy la vida entera Si ella quiere yo le bajo las estrellas Cuando ella se mueve pura candela Cuando estoy con ella todo en su manera Ram pam 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 Ram pam 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 Cuando lo hacemos aquí y allá Tomando una noche de pasión Hasta que salga el sol Ram pam pam Solo se escucha Ram pam pam Wow 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 Tremendo tema mi gente Ustedes son los protagonistas de este show Ustedes son los que escogen este ranking este top 20 al 0 de frecuencia 5 FM mi gente Y la estamos pasando chévere Bueno aquí estaba comentando con María que en una cámara nos miramos bien flaquitos Aquí con el tiktok En esta nos miramos gorditos Aquí en en cómo se llama en instagram y en facebook Ni pa que decirle nos miramos así bien chiquitos y no sé cómo deformes pero bueno Muchachos lo más importante es cómo se miran en el espejo de su casa Esto es lo más importante Y acuérdense acuérdense que Dios los ama gorditos flaquitos grandes o chiquitos son una creación de Dios muchachos Por eso le estaba diciendo María miren esa mira esa cámara ¿Cómo se llama esto? Mira la otra y esto Es increíble como la tecnología para la gente de tiktok nos están mirando un beso muy grande nos vemos como cartoons en tiktok nos vemos bien hermosos En instagram nos vemos fabulosos pero en facebook nos vemos todos gorditos Pero Exacto Muchachos mil disculpas los tuve que poner así para que el facebook no nos detecte los copyrights Es que tenemos mucho copyright No esto es pero alguien me dijo alguien me dijo el video no tiene que ver nada con lo de copyright de las canciones No es verdad mi gente dicen que la televisión siempre te hincha unos 10 pounds pero creo que nosotros hincharon unos 40 es que no son cámara HD No bueno ahora sí ahora sí fuera de broma muchísimas gracias a toda la gente que está conectada en tiktok muchísimas gracias a nuestros fans allá en instagram por supuesto no se olviden de followers y también la gente de facebook no se olviden compartir recuerden que bueno ya estamos en como dice el señor Rubén dice en modo fiesta aunque no estamos en modo fiesta estamos en modo velorio pero igual bueno no se olviden de compartir el video y recuerden que tal son las canciones mejores votadas por ustedes y recuerden si quieren promocionar sus canciones ya saben denos un guasapazo como dice Jose al 647-857-4454 y ahora sí nos venimos con el puesto más caliente bueno antes que entremos de ahí al siguiente puesto le quiero mandar un saludo ahí para Verónica que se está ahorita ensintonizando aquí y a todos los que están ahí desde la 171 y College Street que siempre están apoyando aquí a Frecuencia 5 FM y también a todos los salseros hasta el último rincón que llegue la señal de aquí de Frecuencia 5 FM les mando un saludo y pues una feliz navidad y un próspero año en el 2021 mi gente porque este año si vamos a triunfar vamos como dice hambrientos porque este 2020 nos dejó con hambre de disfrutarlo si o no vamos como leones por supuesto y un saludo muy especial para una persona muy querida también que me dijo María te queremos mucho te apreciamos para Lila Flores que es tu mamá nos mandó un saludo muy especial y ella me dijo mándame un saludo antes que se me vaya a dormir porque ya se vaya a dormir como la bella durmiente a las 11 un beso muy cariñoso para ella y le deseo muy felices fiestas y un próspero año nuevo por supuesto mi pregunta es señora que son estas horas de estar despierta ella tiene que estar durmiendo pero con el aquí con el personaje el pirata salcero mi querido pirata ojo con tus palabras porque te van a encerrar afuera mantenemos despiertas a toda la gente y gracias por apoyarnos mi gente gracias gracias y como les estaba diciendo el 2021 vamos con hambre porque la cosa buena no viene y esta mujer que quiere el micrófono toma no es que bájate el micrófono lo que voy a hacer mi gente bonita el próximo año se los prometo se los dedico dale un corles le voy a enseñar como usar el micrófono por eso por eso que habla de hambre oye y por cierto y ya me está dando hambre por cierto ya vamos a terminar ojo pirata ya estamos casi oye mandale un saludito para el señor Fernando Aguirre Dios mío oh mira quien se asomó ahí pero un saludo ahí a mi pana Fernando Aguirre que siempre está activo con el baúl de la salsa y apoyando a toda frecuencia 5 FM te deseo una feliz navidad brother y un próspero año y en el 2021 a coger fuerza que vamos con todo hermano hablando de fuerza nos venimos con amor gitano y esta canción ocupa el puesto número puesto número 6 que no se te olvide quien la canta y el nombre del cantante mi pana Sancero Fernando Aguirre huepa tumba puesto número 6 Fernando Aguirre te vi pasar con el de brazo y sin que lo notara te seguí los pasos huepa huepa Amar, que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías, toma este puñal y hábleme las venas, yo quiero desangrarme, sí, hasta que me muera, no quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena, ¿por qué? Dime por qué, me has engañado, sí, 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 lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado, porque te burlas de mí, amorcito mío, porque después que te he querido, me das tan mal pago, toma este puñal y hábleme las venas, yo quiero desangrarme, sí, hasta que me muera, no quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena, ¡Uepa! Fernando Aguirre en el Top 20 Salsero, ¡gózalo Salsero! Un gran salto saludo también para el salsero KG Naranjo Cuesta, que se está ahorita sintonizando también aquí en Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. No, yo te estaba acomodando el micrófono. Recuerden, mi gente, que le dije que le iba a ayudar con el micrófono para que aprendiera cómo usarlo, recuerden que el micrófono se usa aquí, aquí, aquí se usa el micrófono. Oye, hay que aprovechar, aquí, aquí, muchachos. Ahí, ¿cómo se llama? Espérame, ahí dice Salsero Naranjo Cuesta, dice, un saludo bien fuerte para mis panas Sergio y Jonathan de San Juanquín, felicitaciones en el embarazo, ¡Uepa! ¡Felicidades! Claro que sí, que vengan y que vengan y que vengan más niños. Oye, muchachos, esta cuarentena va a traer un montón de niños al mundo, Dios mío, como Pocor. Wow, imagínate, todo ahí, la gente que estuvo ahí, no activada ahí. Te cuento que hasta mis pescaditos, Dios mío, tenía cinco, ahora tengo veinticinco. Estos pescaditos no descansan. Se aburrieron de estar viendo la televisión. Es que la cuarentena no tiene nada que hacer. Bueno, mi gente, ahí ya, espero que estén disfrutando de este show, porque lo hacemos con amor. El show Salsero, el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM, que seguimos de largo en este 2021 y les vamos a seguir complaciendo con las canciones que ustedes escogen, mi gente. Otro Salsero que está sonando muy fuerte en lo que es la Radio Salsera, muchachos. Tuvimos el gran placer de haberlo entrevistado y ya muy pronto lo vamos a tener otra vez más para felicitarlo. Villarini Salsa Project, muchachos, se hace presente con el título de la canción Homenaje. Tremenda, tremenda canción. La van a tener que escuchar, disfruten, disfruten. No se olviden, Villarini Salsa Project en el puesto número... Puesto número 5 Villarini Salsa Project Es una cena inconclusa que a plato fuerte no llega Solamente una entrada, un pasabocas que no me llena Es una cena inconclusa que a plato fuerte no llega Es solamente una entrada, un aperitivo que no me llena Dímelo, Andy, esto es parte del swing de Villarini De Villarini, de Villarini, esto es de Villarini Es tu forma de amar Es una cena inconclusa Es que es tu forma de amar Es una cena inconclusa Es una cena inconclusa Pues vino no está de moda y mira Muchacha no sé si usas y los amas Y hasta que se cayó el arbolito Traté de hacerte un poema Y se me acabó la forma de amar Pecharini Salsa Project ¡Y llegó! ¡Vin, des, vin, toma! ¡Qué de simulación! ¡Qué de simulación! Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera a hojar viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Y te ríe Oscarito Villarini Salsa Project Haciendo historia Tiempo Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme Tiempo Y casi sin ganas Transportan tu alma Tiempo A un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiempo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera a hojar viento Tiempo Y estallo el fuego Y te quemo por dentro Tiempo Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Como droga que me mata Y como droga que me mata Eres tú Eres tú Candido Soy veneno De tal manera te deseo Que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo Muriendo Como droga que me mata Fuego lento Villarini Con Eddie Santiago Guau 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 mi gente Ahí escucharon a Villarini Un tremendo salsero Que está tomando la salsa Y está haciendo evolución Con esos temas mi gente Y hablando de salsa Un gran salsa Saludo ahí para Isis Rosario Que es una dama Te cuento Espectacularmente Y persigan a mi gente En las redes sociales Porque hace ejercicios Y todo Y bueno ya me quieren quitar El micrófono de nuevo Pirata se concentra Con el micrófono Te cuento que Isis Estuvo a punto De entrar a lo que era El top 20 Si sigue así con los votos No se olviden De repente la próxima semana Ya la tenemos en el top 20 Y antes que Como se llama Porque aquí el muchacho Me cortó La enfermera De la salsa Mi gente Síganla Porque ella tiene Un show Todas las mañanas Que invita a la gente A correr Los anima Los motiva Eso es ánimo Mi gente Ella no solo es Enfermera Que va Que sirve al país Como Como Bueno Ustedes saben Se mira hermosa Con ese uniforme De comandante Yo mejor Le pusiera Mi comandante Salsera Pero no Ella es la Enfermera Salsera Mi gente Y un gran saludo También para Angel y Sánchez Wow Tremendo Ahí La gente ahí Salsera Mi gente Como dicen Salsa Es lo que hay En el día En la noche En la mañana Comiendo Desayunando Aquí en Frecuencia 5 FM Salsa Es lo que hay Y bueno Vamos a seguir Con el top 20 Salseros De Frecuencia 5 FM Oye Inclusive Te cuento Nuestra querida Isis Dice que hasta Ella corre Con salsa Cocina Con salsa Se va a dormir Con un poquito De salsa Yo creo que En el hospital Dice que a todos Los enfermos Me los tiene Bailando con salsa Dios mío Imagínate Que bueno Que bueno Que uno Te así enfermo Y llega la enfermera Ahí con ese uniforme Y te piensa Cantar Y todo así No crees tú Que eres buenito Yo ya me enfermé Yo creo que Yo así me enfermara Todos los días Con una enfermera Así Uy Pero bueno Mi gente Nos vamos Con el puesto ¿Cuál puesto vamos? Wow Ya vamos Por el puesto Cuatro Mi gente Esto es un relajo Es un desorden Mi gente Aquí no se coge La seriedad Yo persigo Tiktok Ahora mejor De ahora para adelante Me voy a ver Re lindo Ahí en Tiktok Porque en Instagram Me miro gordito Y en Facebook Me miro como que Estoy deformado Aquí me miro Un muñequito Tan lindo Que me miro en Tiktok Saludos cordiales Para Normaricia Que nos está mirando Un Tiktok Un beso muy grande Para ella Y para Marquitos También por supuesto Un beso muy grande Y Merry Christmas También para gente De Instagram Besos cordiales Para todos ustedes Y no se olviden De compartir Por supuesto Recuerden que estábamos Todos los sábados A las nueve de la noche Horario Toronto Calada Y no se olviden De votar Por sus canciones preferidas Ahora sí Mi director Nos venimos Con el puesto Número cuatro Antes que siga Con el número cuatro Un saludo ahí Para el fotógrafo Maquitos De Frecuencia 5 FM Y también ahí Para Sabrina Que está allá Que parece Se me quedó dormida Y el victoriano Creo que los dos Se quedaron dormidos Ahorita están En el quinto sueño Ahí yo creo Que el victoriano Extraña a su media naranja Rosita Muchos adiós Para DJ Víctor Recuerden que nos quedan Poquitos días Para votar So voten Voten mi gente bonita Por el mejor programa De aquí De Frecuencia 5 FM So no se olviden De votar Por la hora explosiva Con DJ Víctor El explosivo Claro que sí muchachos Que solo explosiones Hace con sus mezclas Y tumba todas las redes Porque es Una explosión explosiva Con tantas explosiones Que ya me ha explotado Cuatro cables De sus conexiones Dios mío No es broma mi gente No es broma Es la verdad Yo lo puedo mirar Y yo lo he visto Que la verdad Su nombre le viene Al pelo Porque la verdad Cuando él se conecta Explota todo Ha cambiado los mixes Como cuatro veces Porque cada vez que lo usa Lo usa dos veces Y los explota Y los USBs Los recalienta Mi querido explosivo Pero ahí mi gente Como dijo María Ocampo Laptop Todo lo que toca Recalienta Mi querido explosivo Y felicitaciones Y hay que Oye Y hay que felicitarlo Porque aunque no gane Este Veintisiete de noviembre Veintisiete de diciembre Para nosotros Ya es un ganador Mi querido Víctor El explosivo Ya con solamente Ser nominado Ya puede decir Estuve nominado En los Canadian Latin Awards Como uno de los mejores Programas Del dos mil Dieci Del dos mil veinte Dios mío Ya me estoy retrocediendo Un año Ni que hubiera tomado Vodka Recuerden que hubieron Seis mil cuatrocientos Cincuenta programas En Toronto Canadá Entre radios Y medias Eso él fue uno De los ecos Queídos Eso no es broma Mi gente bonita Quiere decir que algo Bueno está sucediendo So recuerden que Por no vaya a ganar Lo que vaya a ganar Se siente muy merecido Por el gran premio Que tiene de ustedes Por verse Se ha ido nominado En Latino Awards Canadá Por supuesto Aquí en Toronto Canadá Diana Ya te mandamos El link de nuevo Ahí cuando terminemos El show ¿Cómo se llama? Te lo mandamos De regreso Y ahí ¿Cómo se llama? Dice Todo lo que toca Lo destroza Uy Pero en el amor No sé Si está hablando En el amor O está hablando De los aparatos Eléctricos Rosa Rosita ¿De qué no estás hablando? Cuéntanos el chisme Hay un Hay un Saludo para Rosa Feliz Navidad Allá A todos los Boricuas De Nueva York Y bueno Nos vamos ahí Con el número 4 Del Top 20 Salsero Aquí En los estudios De frecuencia 5 FM En un sábado social Porque lo que pide Cuerpo Mi gente Es Salsa Claro que sí Ay mi madre Espérate 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 Espérame Lo que pide El cuerpo Es Salsa Ay Dios mío Otra vez No Seguimos con el Tonto Porque después Se emociona Bueno muchachos Hablando de más Salsa Hablando de Navidad Hablando de comida Hablando de panetones Hablando de los turquís Y las fiestas Que se aproximan Nos venimos Con el puesto Número 4 Muchachos Una canción Que le va a hacer Va a hacer nombre Va a hacer nombre A estas fiestas Y por cierto Que mandar un súper saludo A nuestro querido Huito Colón Tremendo Tremendo Salsero Hemos tenido El gran placer De haberlo entrevistado Varias veces Es amigo De lo que es La familia De frecuencia 5 Y una canción Que en estas En estas fiestas Hace el nombre A la Como dicen Hace el nombre A la fiesta La dieta Navideña Una canción Una salsita Que está sonando fuerte Por estas fiestas Y esta canción Se hace acreedora Al puesto Puesto Número Cuatro Tremendo Vamos a hacer difícil Estas navidades Voy a comer de toros Estas navidades Voy a comer de toros Y olvidar de toros Y olvidar la dieta Estas navidades En estas navidades La dieta La toco yo Invitaré a todas Mis amistades Tome de beber Y formaremos Un rumbón Para celebrar Hueso colón Hueso colón Para el productor De este hombre De este hombre Oye Muchachos Si lo mira Estaba comiendo Estaba comiendo Las empanadas De mi querida Sabrina Y cuando escuché Eso dije Dios mío Mejor dejo de comer Y me pongo en forma Bueno mi gente Seguimos con el Top 20 Salcero Aquí con el número Con el puesto Número 3 Aquí En el Top 20 Salcero De Frecuencia 5 FM Claro que si Nos venimos ahora Con Huito Rodríguez Excelente Salcero Una canción Que nos ha sorprendido Una canción Que está Sonando muy fuerte En lo que es La radio Salcera También está metido En el ranking Tropical De Frecuencia 5 Título de la canción Que revienten Los cueros Dios mío Tremenda Tremenda canción Y lo felicitamos También por esa Gran producción Y acuérdate que Mi querido Pirata También tiene su LP Dios mío Que estaba súper feliz Cuando recibimos El LP De nuestro querido Huito Rodríguez Fue un gesto Tremendo De este muchacho Realmente Como se llama Me quedé sorprendido Y realmente Es un Es un hombre De palabra Con eso lo digo Todo Y le deseo Una feliz Navidad Aguito Rodríguez Éxitos en el 2021 Y ya sabe Que aquí Los estudios De frecuencia 5 FM Queda pendiente Esa Invitación Cuando tú Vengas para acá Para Toronto Y aquí Mi persona El pirata Salcero Te va A recibir En el aeropuerto Así como quedamos Y bueno Nos vamos ahí Con el top 20 En el puesto Número 3 No pero Es que Es que yo no lo puedo hacer Con esa voz Yo creo que yo Cuando digo El puesto Cuando yo digo eso Me quieren tirar O me están diciendo Todo Sáquenlo Pero cuando Aquí El sol salcero Dice los números Ay mi madre Yo cada vez Que ella dice Un número Me agarro Y me acomodo A la pared Porque si no Salgo volando Es que fui a la escuela Y aprendí Cómo decir los números Milagro que no Te los comiste Es como yo Ahora sí Nos venimos Con el puesto Número 3 Gracias a Dios Tengo un don Poder cantarle A la gente Con un ritmo Tan caliente Que me causa Inspiración Y es lo que Mi cuerpo enciende Y me hace Ser el dueño De la salsa De su clave Y su sabor Escúchame bien Romero Tenía una deuda Contigo Y yo asumí El compromiso Como todo Un caballero Ahora ha llegado El momento De cumplir Lo que te dije Canta salsa Y con apinque Pa' que revienten Los cueros ¡Ah! ¡Pero qué rico! Canto salsa Y con apinque Pa' que revienten Los cueros Es tan grande El gusto Que siento Cantarle Que si no lo hago Me muero Canto salsa Y con apinque Pa' que revienten Los cueros Pues mi salsa Es un pastel Lleno de sabor Y alegría Cocido de sentimiento Canto salsa Y con apinque Pa' que revienten Los cueros Pa' que la rumba No pare Y mi gente Lo baile ahora Quiero que lo quente El mundo entero Canto salsa Reca Revienta ese timbal Adelante Romero ¡Uepa! Ahí estuvieron un temazo, mi gente, hay una descarga tremenda aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM con ese temazo, wow, tremendo, tremendo. Hay un gran saludo ahí para todos los que están en sintonía, a toda mi gente, ahí a Edwin El Calvito Reyes, un saludo, mi pana, y éxitos ahí en el 2021. Y bueno, nos vamos ahí con el puesto número dos aquí en el Top 20, Salsero de Frecuencia 5 FM. Claro que sí, otro gran amigo de la radio y para mi querido David Cada, Dios mío, y David Cada, gran amigo de Frecuencia 5, y en esta ocasión viene con el título Tú Eres La Mía, excelente canción, muchachos, nos venimos con lo que es el puesto número. Puesto número dos. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo. Te empeñas en poner el reloj a lo que estoy sintiendo este amor de sincero. A tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo. Te empeñas en poner el reloj a lo que estoy sintiendo este amor de sincero. A tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. ¡Epa! ¡Tú me tienes caminando al revés! Si tú quieres te lo explico otra vez. Tú eres la mía, negra, te quiero. Tú eres la mía, no lo dudas de ruego. Tú me tienes caminando al revés. Si tú quieres te lo explico otra vez. Tú eres la mía, negra, te quiero. Tú eres la mía, no lo dudas de ruego. Diferente Y es que tú me quedas caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra, te quiero Tú eres la mía, no lo dudo ser maldo Tú me quedas caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra, te quiero Tú eres la mía, no lo dudo ser maldo ¡Uepa! ¡Uepa! Nos vemos con el próximo tema del Top 20 Salsero y mi gente, llegamos al número exquisito con esa voz tremenda espérate, déjame el micrófono niña, compórtate, estamos en vivo con el T-Talk Instagram ya me confundí con cuál es ¡Mándale un saludito para Fernando Aguirre también que te está mirando! Sí, también un gran saludo para mi hermano que siempre está activo y apoyando a Frecuencia 5 FM y a mi persona y a mi show, El Baúl de la Salsa con el Pirata Salsero ¡Puesto número 6! ¡Felicitaciones para Fernando Aguirre! ¡Eso tremendo! Y ahora nos vamos ahí con el último número El Top Salsero de Frecuencia 5 FM mi gente, nos vamos ahí con el número uno fue un placer y bueno, no me despido escuchamos el tema primero porque ya me hicieron caritas aquí que no te vayas ¡Claro que sí! Primero escuchamos la canción Pirata y después nos despedimos por favor, no estamos en cuarentena por supuesto y recuerden mi gente bonita estas son las canciones votadas por ustedes y les queremos agradecer de parte del Top Salsero de Frecuencia 5 FM con María Campo y Renato Reyes el gran agradecimiento y el gran welcome que nos dieron en sus casitas por supuesto nos olviden de sintonizarnos todos los sábados a las 9 de la noche en horario de Toronto, Canadá ahora sí nos venimos con el puesto número uno espérense yo por un momento pensé que esas dos estrellas no iban a coexistir dije Dios mío ya después del segundo programa ya uno me cuetea Dios mío pero no no les cuento a mi gente que yo estaba haciendo mi arbolito y mi nacimiento y cierta persona aquí hasta puso un flyer el Pirata Salcero está votado él no viene él nunca más ya no más es mi show y ella se sorprendió cuando vio este muñeco aquí en persona dijo ah otra vez se formó el relajo en el top 20 salcero la verdad Pirata la verdad era de que Pirata estaba poniendo su arbolito y el arbolito le cayó encima no 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 la verdad así como dijo María ay mi madre esta mujer no me deja el micrófono tranquilo pero como dijo aquí María ¿cómo se llama? gracias a ustedes por darnos la bienvenida a sus hogares y dedicarnos esta hora a nosotros en el nuevo proyecto que veníamos ya de hace tiempo tratando de cocinarlo y hasta fin que agarramos los ingredientes y hicimos este menú y realmente nos salió este este saborcito de salsa con este top 20 salcero de frecuencia 5 fn la verdad no queríamos hacer un show muy serio dijéramos muchas gente muchas radios ustedes han visto que el show siempre es bien serio queremos ser bromistas queremos que lo disfrutaran no que se durmieran en sus casitas y por eso bueno demoramos un anito pero bueno ya estamos y la verdad yo les juro les juro que hoy día dije bueno o voy a hacer el top salcero solita y dije ay lo voy a disfrutar de lo más rico pero bueno aquí vino y aquí está entre nosotros por un momento dijo que arbolito ni que arbolito dijo me voy a hacer el top tú ni salcero él dijo que iba a ser su pesebre bueno yo dije bueno el pesebre lo regresó a la caja y dijo lo hago mañana y la verdad me dio una gran sorpresa con mi gran amiguis que también la tengo en cabina a sabrina coronel que también le quiero agradecer mucho a ella porque ella es una gran amiga y no es broma y por su excelente programa exacto cuando nos conocimos nos llevamos súper nos queremos nos hicimos súper amigas y eso es lo bueno cuando ahí dice que hay amigos y conocidos son dos cosas totalmente diferentes entre amigos y conocidos eso mi gente es muy real no es broma una cosa es ser amigos y otra cosa es ser conocidos y yo lo lo verifique y ella es mi gran amiga y la quiero mucho y ella sabe que siempre va a confiar en mí y también le queremos dar las como dijéramos el happy verde porque ya tuvo sus seis mesesitos en Frequency 5 FM imagínate el show de Sabrina Dios mío fue un parto de seis meses muy logrado entre todos pero bueno ahí le damos y parte del parto dijo que ya para la próxima no entrevista bachateros exacto ni niños porque los bachateros no cantan pero no fue increíble y sabe que la apoyamos siempre al cien por ciento de la primera vez que la conocí en Frequency 5 FM ella fue una excelente persona no es por nada no es por decir bueno como dicen muchos a X no al contrario ella sabe que la apoyo mucho y la quiero mucho y le agradezco todo corazón que haya llegado a mi vida y bueno ya sabe que ella cuenta conmigo suena declaratoria Dios mío cuenta conmigo cien por ciento y espero que bueno siguen apoyando y bueno ya saben bueno ya lo tenía que decir lo tenía que decir ya se me salió y ustedes saben que soy muy sincera en muchas cosas y mucha gente me conoce en eso y bueno al que no le gusta bueno que tome agua yo voy a tomar salsa porque eso es lo que hay no ahí sí como dice María cada quien se le aprecia como se presenta y realmente la presentación de Sabrina ha sido muy muy espectacular única y realmente se le quiere y que este veinte veintiuno te traiga lo mejor amiga que te traiga salud y como estabas comentando que le traiga otro perrito más no no otro perrito y un nuevo enamorado ahí saben chicos si están dispuestos con mucho amor ella está dispuesta bueno mi gente ahí no en serio como se llama somos una familia si siguen así nos van a cortar la transmisión y Sabrina me va a terminar cortando a mí somos una familia y realmente como se llama digamos aquí es un equipo pero aparte del equipo tenemos una amistad hermosa que realmente no se escoge la hemos construido y poco a poco hemos salido adelante y nos hemos apoyado y por eso nos vamos a ir con el número uno del top salsero de frecuencia 5 FM pero antes quiero saludar a Fiordaliza Díaz que se está sintonizando ahorita en este sábado social porque lo que el cuerpo pide es salsa y que hay con salsa yo pensé que iba a decir el baúl de la salsa yo por un momento pensé que iba a decir que estaba en vivo en su baúl de la salsa de los sábados yo también para la gente que nos escucha en la radio también no se olviden estamos saliendo en simultáneo en la radio salsera de frecuencia 5 la gente que nos escucha por favor si por un momento escucharon voces mil disculpas es que los muchachos están acá muy inspirados más pareciera que hubieran hubieran recibido su cargo de presidencia de los Estados Unidos exacto y bueno recuerden que este viernes John Biden y y la otra la vice la vice president recuerden que este viernes tenemos un día social en el baúl de la salsa como Renato Reyes no va a estar mi el sol salero va a estar tomando los rieles del baúl de la salsa le va a dar chicharrón le voy a dar chicharrón no se olviden sintonizarnos este viernes en el baúl de la salsa con el sol salsero porque aquí nuestro cojos Renato Reyes no va a estar disponible ese día recuerden lo que está diciendo mi gente ella va a estar solita aquí pero como yo me gusta dar sorpresas mi gente no le crean nada no le crean un gran sal saludo ahí para Cándido Varela y Luis Eduardo Murcu Castillo no Cantillo perdón ahí bueno ahora sí mi gente a lo que venimos al top 20 salsero de frecuencia 5 FM con el número 1 nos vamos con cual tema mister panda salsero claro que sí ya casi para ya para terminar lo que es el top 20 nos venimos con Raulín Rosendo el maestro Raulín Rosendo título de la canción no saben nada excelente canción sonando muy muy fuerte y bueno felicitaciones para él felicitaciones para su manager también para mi querido Luisín y bueno ahora sí mi querida María puesto número puesto número 1 Raulín Rosendo en el top salsero de Frequency 5 FM dicen todos quieren opinar de mi persona unos dicen que soy alguien que traiciona que soy falso como los besos de juda dicen todos quieren opinar de mi carácter dicen que yo soy la nota discordante que soy un cero a la izquierda que soy un punto y aparte unos dicen que soy loco egoísta y malidoso dicen que soy una persona extrañía que no encajo con el reto de lo bueno el polo puesto y yo les digo las apariencias engañan no saben nada nada de mí acepto que no soy perfecto tengo un millón de defectos pero hay más cosas buenas que malas en mí no saben nada nada de mí soy amigo del amigo perdono mis enemigos y en mi interior no hay espacio para el rencor y aunque no rían yo soy un hombre feliz no saben nada de mí no saben nada la gente critica pero no mantiene y aquí no ha pasado nada no saben nada de mí no saben nada yo vine pa' ver vine pa' mirar pero en chisme a ti te encanta no saben nada wow 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 ahí estuvieron escuchando a Raulín Rosendo con ese temazo mi gente y quiero mandarle ahí un saludo para Fernando Aguirre gracias por esas palabras que nos nos mandas y por apoyarnos aquí con Frecuencia 5 FM con mi programa El Baúl de la Salsa y ya saben mi gente si quieren escuchar ese tema más completo toda su trayectoria de Salsera como por ejemplo ese tema Amor Gitano de Fernando Aguirre váyase a Frecuencia 5 Salsa su emisora Salsera 24 horas al día los 365 días de la semana y bueno yo creo que hemos llegado al final mi gente nos vemos el próximo sábado aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM con mi persona el Pirata Salsero aquí con Sol Salsero María Ocampo y con el Panda Salsero José Jiménez mi gente fue un placer ay Dios mío ya dijiste mi nombre les deseo como se llama les deseo una feliz navidad mi gente lo bueno que soy legal si no imagínate yo hubiera estado en Estados Unidos Donald Trump ya me hubiera deportado y ahí mi gente disfrútenlo con la familia manténganse en casa si salen a la calle pónganse la máscara mi gente lávense las manos y pues protéjanse cuídense mucho que el 2021 les vamos con fuerza y bueno no sé si quieres decir aquí por mi persona nos vemos hasta el próximo sábado el próximo sábado ¿no? hasta duda depende depende del guayabo porque esta navidad ahí ya tengo mi ron sacapa esperándome que no puede faltar y también un ron panameño mi gente que wow una delicia y bueno para mí fue un placer mi gente nos vemos el próximo sábado aquí en los estudios de frecuencia 5 FM con su show el top salsero de frecuencia 5 FM muchísimas gracias a todos los cantantes que han pasado por frecuencia 5 FM a todos los salseros que nos han apoyado hasta ahora y recuerden mi gente bonita sigan votando por sus canciones preferidas y les queremos decir de parte de María Ocampo y Renato Reyes y todo el equipo de frecuencia 5 FM Merry Christmas Happy New Year se cuidan mucho y recuerden que hay que disfrutar la vida sanamente eso siempre digo yo se me cuidan mucho los quiero los amo disfruten la vida felices fiestas para todos aunque no tengamos a nuestros familiares con nosotros pero recuerden que siempre están en nuestro corazón que eso es lo más importante se me cuidan mucho un beso muy cariñoso también para Ana González que me está mirando en Instagram que dice María te quiero mucho un beso muy cordial para ella que también nos está siguiendo en Facebook como dijéramos en mi stalker número 2 pero no hay problema un beso muy grande para ella los quiero los amo y recuerden que siempre hay un hasta mañana se me cuida mi gente bonita wepa nos fuimos top 20 salsero en frecuencia 5 FM en un sábado social aquí con María Ocampo Renato mi persona y Jose Jiménez Sol Salsero el Panda Salsero y el Pirata Salsero top 20 salsero wepa en frecuencia 5 FM bye bye para la gente en Instagram bye bye y y y y y y y y